buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos tenemos que decir en esta ocasión que son soles son ergas también hoy tenía unas palabras muy feas para rocío flores y son soles son ergas después de escuchar a rocío flores lo que ha hablado de su madre que parece que no sé a su madre se monta una docu serie de no sé cuántos meses hablando de la hija y todos huy 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 y ahora resulta que la hija da unas declaraciones de la madre diciendo lo mal que le pareció su docuserie y lo que sufrió en sus propios carnes por ella y todo el mundo se tiene la mano a la cabeza como es el caso de son soles son ergas que ha dicho que la rocío que conocen por los pasillos no es ni muchísimo menos que la rocío que se sienta en los platos donde entiende de que de rocío donde entender que tiene pues eso doble rasero de medir esta chica ella misma se ha encargado de decir que en ningún momento cree que quiere atender puentes con su madre sino más bien al revés no como rosa benito que como ella misma ha dicho desde que se ha sentado en el plató cada vez que habla quiere atender puentes entre esa madre y esa hija pero ha dicho claramente que rocío flores ella piensa que el tono en el que abre las cosas que dice de su madre no son para ningún caso ningún tono conciliador ella lo tiene muy claro ha dicho directamente que a ella rocío le ha decepcionado ha decepcionado porque dice que por los pasillos es de una forma y luego los platos es de otra en fin nosotros solamente conocemos a uno recibe momento tenemos que decirle todo que no nos ha decepcionado sino que vemos la vida tan dura que ha le tocado vivir todas las cosas que está viviendo día tras día que sí que la vemos muy bonita que sí que la vemos muy bien en las redes pero que todo eso lleva muchísimo muchísimo trabajo porque sabemos en este caso que rocío es una luchadora nada y que se está ahí también está porque se lo merece y se está en televisión también es porque da apogida alegría porque gracias a rocío flores tú hoy jorge javier te has marcado pues un sálvame vale y sabemos la cantidad de personas que entra ya por ejemplo maría patiño que si no fuese porque existe la historia de rocío carrasco rocío flores o la historia de isabel pantoja o muchas historias más que sacan pues se podrían imaginar dónde estarían ellos en fin nosotros como ya sabéis aquí en sony channel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa